de la zona de la ciudad en un momento en el que tenemos la puerta de las puertas del avión por favor terminen las últimas llamadas o mensajes las puertas del avión están cerradas por favor activen el modo avión en sus aparatos electrónicos ahora los ordenadores portátiles deben estar guardados para el despegue y el aterrizaje si detectan que algún aparato electrónico se daña o sobrecalienta en el vuelo informen a la tripulación inmediatamente por supuesto ¡Gracias! 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 Trabajo de la piscina Más información www.youtube.com La ciudad de Guadalupe 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 La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!